Hola, es 3 de febrero del año 2009 y estamos en el fin del mundo. Pero no el fin del mundo en el tiempo, el fin del mundo en el espacio, en la punta más sur de África, donde se termina el continente. Si uno va más para allá, ya está volviendo a dar la vuelta al mundo por el otro lado. Por aquí, hace años, hace cientos de años, pasaba el velero Catishark. Dicen que todavía quedan las marcas, las rodadas, las pisadas en el agua. Voy a acercarme a ver si es cierto. ¡Ahora hay que respetar! ¡Uy, uy, uy! ¡Eh, eh! ¡Vamos, vamos a por ello! ¡Venga, dale, dale! 3 de febrero, segundo día. Nos hemos venido al otro extremo del mundo para ver esta belleza. ¿Será que por alguna razón nacemos lejos de lo bello o será que donde nacemos lo hacemos feo? Y hay que atravesar el mundo para poder ver esto. No, no queda, no queda nada de... ni una rodada, ni una marca, nada. Y el agua está fría, además. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.